La agencia Models nació hace 18 años, era un proyecto bastante interesante que era el de buscar chicas que realmente cumplieran con las condiciones del modelaje internacional. Nosotros empezamos a suplir el mercado o la demanda de modelos colombianos en el mercado internacional. Empezamos fue a buscar haciendo scouting para las agencias internacionales, así empezó la agencia Models. Mi socio Mauricio Sabogal empezó desde muy joven en una gran empresa que hubo aquí de modelaje y estuvo a cargo de varios concursos importantes y del descubrimiento de los que hoy son grandes talentos del entretenimiento en Colombia y que se han internacionalizado de alguna manera. La mayoría de las personas que nosotros conocemos o que llegan a la agencia, les hacemos una especie de análisis no solamente físico sino también psicológico. Y empezamos en el proceso de hacerles entender y de enseñarles que esto no es un negocio tan glamoroso como lo pintan, que es un negocio donde tienes que estar preparado, tienes que estar dispuesto, tienes que estar en buenas condiciones físicas, tener un look siempre adecuado y acorde a las necesidades del mercado, dejarse llevar muy bien de la mano de su agencia, que somos los que realmente conocemos el tema comercial y de talento. Hacíamos muy buen scouting, pero veíamos que había una serie de falencias a nivel profesional en la preparación de los chicos y de las chicas. Por ejemplo, aunque eran muy lindas y muy lindos, algunas no sabían caminar, algunas no sabían posar bien, no sabían moverse delante de la cámara e incluso algunas no sabían presentarse a un casting. Estos talleres no tenían ningún costo, simplemente era para estar asesorándolas todo el tiempo, como te decía, pasarela, fotopose, todo este tipo de cosas. Nos resultó también que hubo recomendaciones, todo fue de voz a voz, recomendaciones y recomendaciones, que entonces ya mucha gente quería inscribirse a los talleres. Un modelo debe tener muchas cosas, tiene que tener unas cosas que son claves y que son necesarias en la industria. Tiene que tener una talla, tiene que tener una estatura, tiene que tener un muy buen registro, pero sobre todo pensamos que tiene que tener toda la actitud y disponibilidad del mundo, porque no es un negocio fácil, porque es un negocio de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y de mucho sacrificio. Entonces lo que buscamos siempre es un paquete completo, esa persona que es linda, no solamente por fuera, también por dentro, que está consciente de eso y que lo proyecta. Hemos estado en todas las ferias de Colombia, hemos estado en Colombia Moda, en Cal Expo Show, hemos estado en el Bogotá Fashion cuando existía antes y ahora volvemos a estar cuando vuelve y renace el Bogotá Fashion. Feria importante que haya en Colombia, no faltamos. Y a nivel comercial hemos hecho campañas, o sea, hay muchos comerciales al aire con nuestras modelos, hay muchas campañas en las revistas con nuestras modelos. Siempre estamos buscando nuevos rostros, la industria de la moda y de la publicidad siempre están demandando nuevos rostros. La agencia Models no se queda con estas chicas o estos chicos de hace 10 años, de hace 15 años. Nosotros llevamos 18 años, pero en 18 años hemos formado 5 líneas de modelos, o sea, nosotros mismos contamos 5 generaciones de modelos. Entonces cada vez siempre estamos buscando nuevos rostros para no quedarnos en los mismos. A la agencia la diferencia, muchas cosas de otras agencias, el perfil de modelos que proponemos, la forma en que presentamos nuestro producto, también el servicio al cliente, porque estamos absolutamente comprometidos con cada uno de los clientes que nos llaman y nos contratan y nos han llamado y contratado a través de tantos años con los que ya hemos establecido una relación súper fiel.